Un lindo día, un poco nublado, pero igual de hermoso. Acá junto a la higuera hermosa, que ya tiene casi frutos. En un día no tan soleado, pero hermoso realmente. Bueno, disfrutando de la naturaleza, regando las plantas, dándoles un poquito de agua para que puedan dar fruto. Chicas y chicos, que tengan un maravilloso día.